El Instituto Paneanificó y diseñó un plan Navidad para el centro de la ciudad. Este proyecto se desarrollará en el Parque Nacional, en el sector San Victorino y la Carrera Séptima. Estos lugares contarán con zonas de comercio de vendedores ambulantes formalizados y la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía. Este jueves 22 de noviembre inicia con el plan de la Feria de San Victorino. El plan Navidad busca beneficiar a más de 200 millones de ciudadanos que visitan el centro de Bogotá. Los visitantes encontrarán vendedores formalizados. En el sector de San Victorino vamos a tener 500 cupos para vendedores ambulantes formalizados que ustedes los van a poder encontrar y que invitamos que vayan a comprarles a ellos para que motivemos su formalización. En el sector del Parque Nacional van a estar ubicados los de comidas, especialmente los vendedores ambulantes que venden comidas que los estamos organizando institucionalizados con uniforme, con carpas oficiales de la Alcaldía Mayor y del IPES y en la Carrera Séptima vamos a acomodar algunos junto con los artistas. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad implementarán estrategias para que los visitantes se sientan tranquilos en el centro de Bogotá. Para San Victorino vamos a tener cerca de 100 oficiales que van a estar 24 horas apoyándonos en la seguridad para que todos ustedes se sientan muy tranquilos en venir a visitar San Victorino. En la Carrera Séptima va a haber un número similar y va a haber un constante apoyo de policía que va a permitir, sobre todo en las horas picos, tener mayor control y en el Parque Nacional vamos a tener un dispositivo más pequeño. Este 22 de noviembre se lanza el Plan Navidad con la Gran Feria San Victorino. En esta zona peatonalizarán las calles hasta fin de año. Una feria donde usted va a encontrar textiles, jeans, blusas, pero también va a encontrar cacharrería, piñatería, diversos temas y con esta feria que la desarrollamos la Alcaldía Local de Santa Fe con la Secretaría de Desarrollo Económico, arrancamos el Plan Navidad. Los ciudadanos podrán disfrutar de la Navidad en el centro de la ciudad con seguridad.